... Buenas noches, estoy con la persona que hace 14 años, en 2008, inició la causa, hizo la primera denuncia de la causa por la corrupción en la obra pública y por realidad, por asociación ilícita, primero contra Néstor Kirchner y después asumió a Cristina Kirchner, de esa causa que ya pasó por la primera instancia, por la segunda instancia y por el tribunal oral, mañana se va a conocer la sentencia del tribunal oral. Es Lilita Carrió. Lo primero que quiero preguntarle es si escuchó la cadena nacional del presidente de hoy. No, no escucho. No escucho. Ah, bueno. Muy bien. No, no escucho. No escucho. Me parece que no hay que darle ninguna relevancia a lo que sucedió hoy. Es una clara operación de distracción. Y saben qué pasa? Los que están embarrados quieren embarrar todo. Pero yo no hablo de espionaje ilegal, porque me parece que es dar consentimiento a cosas que en realidad, como yo digo, hay que eliminarlas así de punta a punta, aunque algunos me critiquen. Yo coincido con eso, ¿sabes? Yo coincido. Creo que ningún país puede prescindir del servicio de inteligencia de seno. No, no. Hay que hacer un servicio de inteligencia democrático, controlado. Nosotros tenemos el proyecto y además hay que dejar la parte internacional. Ahora, todo lo demás es basura. De cualquier gobierno, ¿eh? Incluyo el gobierno de Juntos por el Cambio es basura. Y yo de la basura no me abocaron. Y por el otro lado, respecto de si esto puede tocar la causalidad, no. Eso es lo que le quería preguntar a propósito de su antecedente, porque usted hace 14 años presentó en la denuncia. No, no puede tocar porque le voy a decir una cosa. Déjeme que le haga una pregunta directa. ¿Cree que tiene que irse para ser condenada mañana? Yo espero en la justicia. La verdad es que la justicia tiene una enorme deuda con la sociedad. Porque el primer informe que cualquier fiscal se podía hacer cargo, donde están todos, es del marzo del 2004. Es decir, que la primera denuncia pública, aunque no sea... Pero esa no fue judicial, fue una denuncia pública. Fue una denuncia pública, pero cualquier fiscal de la nación tendría que haber actuado. Fue en marzo del 2004. Es decir, que ellos empezaron a robar, yo les diría, no bien comenzó el gobierno de Kirchner. Lo que pasa es que ya en el 2008, con todo, porque fue una asociación y dice mucho más grande que la obra pública, incluyó todos los negocios con este hombre del casino y del juego, que es íntimo amigo de Cristóbal López. Incluyó el lavado de dinero, que después se pronunció Casanilo. Es decir, era una gran asociación ilícita. O sea, era la causa del cuaderno. Y yo tengo mis reparos contra el juez Scorini, por eso ni toca la causa. Porque vos sabés que en esto tenemos discrepancias. El fiscal requirió en ese momento, con una enorme valentía, contra todos, ¿no? Contra toda esta asociación ilícita. Pero la verdad que el Colini se portó muy mal, porque en vez de tratar, en vez de abrir carpetas causa por causa, lo que hizo es desmembrar las causas y mandarlas a distintos juzgados. Por eso alguna está la condena que tramitó Casanilo, etc. La verdad que yo les diría que, al contrario, el Colini trabó durante 10 años la causa. O sea, trabó. Es decir, no hizo nada. O derivó. A ver, pero me dice que... En consecuencia, si ahora le dicen algo, miren, es un juez que actuó con el sistema, actuó con el kirchnerismo. Lo que pasa es que todas las pruebas que traían, Messi y Kosky, que nunca citó. Yo lo tenía citado como primer testigo en esa causa. O sea, nunca lo citó ni a Messi y Kosky, ni a toda la gente de la FIC que realmente yo hoy rescato y valoro por el trabajo que hicieron. Mi decidencia, con tu opinión, es que otro juez kirchnerista hubiera decretado la falta de mérito y mandado el archivo a esa causa. Y el Colini la mantuvo abierta. Sí, pero, miren, yo pertenecía al Poder Judicial. El Poder Judicial no puede ser un frizer. ¿Está claro? El Poder Judicial no está para frizar las causas ni para estar con el sistema. Así que no estoy hablando de estos fiscales y de este tribunal oral. Estoy diciendo simplemente que yo espero justicia, pero también digo que la justicia misma tiene que hacer una reflexión. No es posible que un juicio tarde 14 años, porque permitieron casi 13 años de robo. No este tribunal oral, no estos fiscales, pero creo que la justicia debería ser más rápida. O sea, vos creo que podrías imaginarte, si yo, que puedo ser juez de la nación, si me hubiera tocado una denuncia, aun que involucre a gente de Juntos por el Cambio, yo hubiera actuado inmediatamente, como lo hizo el fiscal en ese momento de la causa, al que quiero rescatar, que es... Policitas. Policitas. Policitas requirió por todo. Y lo único que tenía que hacer el Colini era pedir esas causas, o citar a Messicosky y al otro señor de la FIP que se va, cual es, Castañola. Y después se estabó también. Hay gente de la FIP muy valiosa que hoy está totalmente marginada, que se jugó en su momento. Pero lo cierto es que, digamos, acá estamos ante otro juicio, porque los fiscales, Luciani y Mola, hicieron su propia investigación. Estoy diferenciando dos cosas que me parece que van a llevar tranquilidad a la sociedad. Ahora, ¿cómo...? Uno, es la justicia actualento. Dos, el fiscal del Tribunal Oral y el Tribunal Oral se comportaron de una manera correctísima, pese al bullying. Miren, yo nunca vi en la justicia comportarse a cualquier persona como se comportó Cristina Kirchner. Bueno, los retó a los jueces. Cuando a mí me denunciaron, creo que era en el año... Bueno, yo no recuerdo, me denunciaron tantas veces, pero creo que fui a juicio en el 2007, así antes de inscribir en la presidencia. La denuncia fue del 2005. Y yo a los dos años estaba sentada en el lugar de los acusados. Ahora, si uno no respeta las instancias judiciales, si todos estos jueces, además, fueron nombrados con acuerdo durante el kirchnerismo, se asaltaron prácticamente con la connivencia de gente que nosotros ya sabemos quiénes fueron dentro del Consejo de la Magistratura, para verificar si estos jueces que mañana van a fallar tenían algún antecedente incorrecto y no encontraron nada, solo asaltaron, ¿verdad? Asaltaron el Consejo de la Magistratura para ver si podían encontrar algo y no encontraron nada. Más allá de cuál sea la decisión mañana, yo tengo que confiar en la justicia. ¿No? Ahora, ¿cómo imagina usted? Y pedirles perdón. Y pedirles... La reacción de Cristina. Porque Cristina, digamos... Pero es que no se puede ser corrupto y querer ser impune. Bueno, pero hay sectores sociales preocupados por la reacción de Cristina. Yo no estoy preocupado. Yo creo que el Poder Judicial tiene que cumplir, que a veces cumplir con el deber supone pasar por un tránsito muy difícil, porque decir la verdad es muy difícil. Hay como dos componentes en la justicia. Hay algo que tiene que ver con la verdad, con la verdad profunda sobre hechos. Eso ya se produjo. Eso ya se produjo. Que son los aligatos oficiales. Exacto. Ahora vendrá la sentencia que es el juicio, pero la verdad sobre cuando decíamos robaron, roban, están en esto, está el cuaderno de Kirchner, está en los negocios con Baez... Yo me acuerdo que usted fue... En este programa teníamos otra escenografía. Por primera vez, fue la primera persona que usted dijo que Cristina Kirchner también es ladrona. Porque hasta ese momento... Yo tampoco... Lo dijo con esa palabra. Porque hasta ese momento tú le decías, bueno, es cuestión de Néstor Kirchner, ella no sabía nada. Sí, 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 yo incluso hasta el 2006 o 2007 pensaba que ella no... Que había callado, pero que no formaba parte de la asociación. Pero después me di cuenta que no. Que ella se había convertido en amo, ¿no? O sea, relación amo-esclavo. Acá me parece que estamos en presencia. Por eso yo confío en la justicia y además hay otras instancias. Que tenga claro la sociedad que acá no termina, pero que ella va a ser condenada. Y va a ser condenada. Va a pasar la prisión cuando lleve la sentencia de la Corte en prisión domiciliaria. Pero la pregunta es... Claro, porque ella cumple 70 años. Claro, lo importante es que devuelva el dinero y que queden libres todos los de mayores de 70 años que estén presos hoy. ¿Pero va a devolver el dinero? Bueno, esta sentencia produce el decomiso. ¿No es cierto? Va a tener que ordenar el decomiso de todos esos bienes. Pero, a ver, hay bienes que están a la vista. Pero hay bienes que supuestamente... Bueno, pero eso se puede seguir investigando, ¿eh? Porque los delitos de corrupción... Creo que una sala de la casación lo estableció bien que en realidad es un homenaje a Polo Schifrin. Yo me presenté en una causa con motivo de un caso de corrupción en La Plata y la Cámara, que estaba integrada... El homenaje a un juez de la Cámara Federal de La Plata. Extraordinario. Va puleado por el gobierno de Macri. Va puleado. Y él estableció... Nosotros nos presentamos como amigos curiaes la imprescriptibilidad y la equiparación con delitos de lesa humanidad y los delitos de corrupción. Ahora los únicos delitos que no prescribían eran los de lesa humanidad. Ahora también los de corrupción. Y también hay una sala de la Cámara de Casación, creo que está integrada por Hornos y otro, que también habló claramente de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción a tener lo que dice el Tratado de Anticorrupción, que además tiene nivel superior a la ley. Esto en concordancia con el artículo 36 de la Constitución, que equipara a estas personas, como Cristina, como infames traidores a la patria en los términos del artículo 29. Bueno, cuando uno realiza determinadas conductas en la vida tiene que tener las consecuencias. Y me parece que las consecuencias penales y las consecuencias civiles la tienen. Muchos fuimos sometidos a juicio por persecución durante el gobierno. Porque yo el otro día saqué el certificado de antecedentes y no tengo un solo antecedente penal. ¿Qué quiero decir? Que si uno es inocente, finalmente la verdad sale a la luz. Ahora, cuando uno es culpable, se entrega todas las pruebas. ¿Cómo ves esta reacción permanente de ella? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Saben? A ver, Joaquín. Y las nuevas generaciones no conocen lo que vivimos algunos en el año 73 al 75. Pero yo recuerdo la universidad, la patota. La patota, llamada en ese momento peronista, que no eran todos los peronistas, porque había compañeros que eran candidatos de la JP, pero había un sector que era la patota. La patota entraba con pistolas, yo recuerdo, a ponerle en la cabeza... No pistola de agua. No, no, en serio. El profesor de Derecho Civil con la pistola acá, nosotros acá, para que le pongan la nota. Yo recuerdo las muertes entre ellos. Entonces, lo que estamos asistiendo es... Por eso le tengo mucho miedo a los que tienen como una mentalidad a monto en el sentido de que hay que romper todas las reglas. Provengan de donde provengan. Y no porque yo esté en contra de mucha gente peronista que ha luchado por ideales y que ha muerto, no, al contrario. Pero esa patota, esa patota que además te pedía acostarse con una alumna, esa es la patota. Yo siento esa afrenta donde perdimos tanto. ¿Y ves a un gobierno inspirado en ese ejemplo? Sí, porque somos una sociedad... La Argentina es una sociedad abusada. Es una sociedad como si fuera golpeada. A veces el abuso solo se... ¿Por quién? Por ella. Nosotros... A ver, acá no hay una madre que protege. Acá hay una madre golpeadora. Esto es difícil decirlo en una época de feminismo, pero la verdad es que así como hay mujeres que golpean a los hombres, lo que se está dando es una mujer que actuando como un macho cruel golpea a todos, incluso a su propia familia. golpea y ejerce violencia sobre el propio PJ. Por eso se quedan todos todos paralizados los del propio PJ. Es que es una cosa excepcional en la historia. Porque el peronismo por lo general ha sido muy pragmático para renovar a sus liderazgos. Pero el peronismo la odia. Pero sin embargo se queda... ¿Por qué? ¿Por el temor? Sí, sí, porque yo recuerdo en la Cámara de Diputados cuando Cristina sacaba una violencia que paralizaba al propio peronismo. Yo recuerdo, yo era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y mucha gente con mucha trayectoria, Díaz-Bancalari, Arias, es decir, gente muy vieja del peronismo se retiraba por la violencia que ella ejercía. Entonces ella es una golpeadora, golpeadora en el sentido familiar, en el sentido institucional, y una gran manipuladora y golpeadora de las clases pobres porque no les permite ascender, no les permite, como Edita, llegar a ser de clase media. En el fondo, yo quiero decir algo que me costó mucho asumirlo, Cristina desprecia al PJ y Cristina desprecia a los pobres y odia lo que ama. ¿De dónde se deduce eso? Porque yo la vi en la Cámara. Yo la vi cuando había diputadas, por ejemplo, el menemismo, me acuerdo de una chica que murió, que era diputada menemista de La Rioja, ahora no me va a salir el nombre, el desprecio con que ella trataba. Yo me acuerdo del desprecio y el bullying que le hacía a sus propios empleados. Cuando estuvimos en la comisión de lavado, entró un periodista y me dijo, pero si así tratan los empleados. Yo un día me tocó ir al despacho de ella y me paré y le dije, así no, todos los empleados, asesores atrás de ella, es una golpeadora. Yo pensé en su momento que ella había sido, que ella era golpeada por Néstor Kirchner. Pero, que estudié mucho en psicología para entender esto, creo que de familias abusadas, o de familias abusadoras, pueden salir hijos abusadores, y creo que ella debe tener un problema muy grave en la infancia, porque es una golpeadora serial. Atropella a las instituciones, atropella a las personas, atropella a las amistades, por eso no tiene amigos, no entiende. Ahora, esa persona... A ver, Cristina es una persona sin afectos, incapaz de amar. Ahora, pero esa persona que estás describiendo, ante una condena, que por primera vez se va a condenar a un vicepresidente en ejercicio, Vudú, ya no era vicepresidente cuando lo condenaron, por primera vez se va a condenar a un Kirchner, si es que se condena, todo estamos esperando la mañana. Y si no se condenarán la alzada, no hay problema. ¿Crees que esa persona tiene algún límite o no tiene límites? No, 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 no tiene límites. Pero no hay que tener miedo a la falta de límites, porque quien esté fuera del Estado de Derecho tendrá que ser detenido, ir preso, o irá preso por sedición. A mí no me preocupa el delincuente, a mí me preocupa la impunidad. Ah, ahora, ¿cómo hemos hecho, qué ha pasado en la Argentina que hemos votado golpeadores sistemáticamente? Estás una reflexión para toda la sociedad. Estás hablando de los dos Kirchner. O hay antes... Y de muchos otros, y de muchos otros. Yo creo que hubo muchos golpeadores en la presidencia, estamos hablando de la dictadura. Ah, bueno. Bueno, pero es que estos son dictadores. A ver, yo he visto en la época menemista cómo se mataba gente. Salían los testigos muertos. Yo lo que realmente quiero llevar a la reflexión a esta sociedad es que solamente, por ejemplo, ahora se está expresando como el conflicto, ¿no? Es la bronca. Entonces, ahora, es la bronca como conflicto, el voto a mi ley, que no saben ni quién es, ni cómo va a gobernar. Es pese al conflicto, pero no lo resuelve. Es decir, no trae la paz, no trae la república, no trae la no violencia. En segundo término, una autocrítica profunda y terrible contra nuestro propio espacio, el de Juntos por el Cambio, que durante todo este año yo traté de suavizar, de decir, no, no larguen las candidaturas, armemos programas, pero ellos también, es decir, los que un barra brava presida el bloque del PRO en la Cámara de Diputados me da vergüenza. Usted dice que Juntos por el Cambio no está preparado. Cuando Ritondo hace ese gesto, es un barra brava. Sí, el gesto que hizo el jueves. Exacto. Entonces, cuando un partido decide para poner como presidente de bloque a alguien que en la vida privada, en la vida política, tiene comportamientos de barra brava, esto debe llamar una profunda reflexión de quienes dirigen ese partido y sobre todo de Mauricio Macri que lo avala. Y esto no significa romper Juntos por el Cambio. Eso me iba a preguntar, si esto lo está llamando usted a pensar una ruptura. No, porque yo soy la fundadora de Juntos por el Cambio. En realidad, hoy, lo único que perdura es mi unión con el radicalismo y con el PRO. Ahora, si no somos capaces de una autocrítica, si no somos capaces de sentarnos en una mesa y decir pare las internas, si no somos capaces de mostrar un programa que no es solo un modelo de gestión, es un proyecto de nación, un proyecto de nación, incluso yo te diría más, estamos pensando con algunos líderes que estamos hablando y hablando con economistas en políticas claramente disruptivas, disruptivas en el sentido de sacar al crecimiento económico de la nación en cinco años. No lo puedo decir porque lo van a copiar todos, desde masa para abajo, pero lo tengo en Péctor y lo estoy consultando con todos y lo estamos hablando con, bueno, con muchos de, yo tengo en este momento, yo juego al pan republicanismo y estoy tratando, me parece que uno de los partidos más organizados hoy es el Partido Radical y estoy hablando con esos amigos y obviamente estoy hablando con todos los amigos que tengo en el PRO, pero que hay que tomar conciencia que sin contrato moral no salimos, que podemos caer en la locura, en la locura de, de que bueno, esto se soluciona, yo voto por bronca, me despego de toda la clase política y después tengo un montón de corruptos y negociantes en las bancas, ustedes creen que detrás de mi ley no están grandes corruptos de la Argentina, pero alguien puede creer eso, y lo que crees es que la gente se decepciona de junto por el cambio y se va a mi ley, porque mi ley expresa el conflicto, expresa el conflicto pero no lo resuelve, entonces es muy fácil hablar todo el día mal por televisión, lo que es difícil es arcar a la Argentina adelante y tener un proyecto de nación que tendría un proyecto productivo muy claro, un proyecto de reforma del Estado muy claro y un proyecto educativo muy claro, es decir, esto nos debemos desde 1880 y yo prácticamente estoy trabajando y también estoy trabajando con todos los grupos de un excelente equipo que tiene Horacio Rodríguez Larreta, pero la verdad es que hoy no hay candidatos que representen dentro de Juntos por el cambio de ese proyecto de nación, lo va a haber, seguramente después de Semana Santa, hay dirigentes que estamos hablando con economistas, con filósofos, etcétera, hay un grado de hermandad profundo, pero bueno, creo que también me molesta un poco esta imagen de Qatar, ¿no? porque sobre, y en Qatar por debajo hay muchos muertos, entonces por más que sea presidente de la FIFA Mauricio, que esté al lado de estos jeques, a mí me, yo hago huelga, ¿no? Pero festejo los goles de Messi porque yo le hago huelga a Qatar, pero me alegro mucho por la Argentina y sobre todo ¿saben por qué me alegro? Por Messi, porque es un modelo, es un ejemplo de jugador que la Argentina estaba dispuesta a matarlo en el primer partido, yo digo, ¿cómo la Argentina destuza a las personas ejemplares, ¿no? Que también es otro motivo de reflexión. Yo confío en la honorabilidad de los jueces que van a decidir mañana, yo no puedo anticipar una decisión, no los conozco, realmente tampoco lo conozco a Luciani, no hablo con jueces en general, salvo con Servini por cuestiones electorales, me parece terrible lo que está sucediendo abajo, ¿no? Con los Maikes, con Lijo, porque Lijo es alguien de Lorenzetti, es un hombre que ¿por qué no lo sacan? Te quiero preguntar sobre qué opinas de la Corte Suprema ante estos ataques que están sufriendo y que va a sufrir a un mal. ¿Qué tienen que resistir? Hacemos una pausa breve y me contestás. Una pausa. Bien, sigo con Lígita Carrió, Lígita, quedan dos temas que a mí me parecen importantes. Uno, que tocaste recién, que es el tema de la Corte Suprema de Justicia, porque veo que hay, de parte del oficialismo, una ofensiva muy fuerte contra los jueces de la Corte, sobre todo contra los que forman la mayoría de la Corte. ¿Cómo que es eso? ¿Cómo que es la Corte Suprema? Bien, hay que tranquilizarse. Ellos, si han llegado a jueces de la Corte, es porque deben tener la interesa, la templanza y la paciencia. Yo diría ni siquiera escuchar los gritos. Cuando una persona está devariando, gritando y haciendo bullying, hay una cosa que dice la Biblia que a mí me gusta mucho, ¿no? Del mal hay que alejarse. A mí me dijeron tantas cosas, ¿sabes qué? Yo no aprendía. O sea, yo de este lío que se armó esta mañana, yo ni me enteré. Y cuando me llamaron me dijeron, les dije, por favor, miren, yo estoy viendo una serie muy interesante, porque era un documental muy interesante sobre Angola. Les dije, y no me perturben con tonterías. ¿Verdad? Me llamó alguien que estaba preocupado y le dije, no me preocupen con tonterías. Entonces, la Corte tiene que resistir, tiene que estar calma, va a tener que dar una resolución a este atropello. Fíjense cómo una golpeadora golpea a la Presidenta de la Cámara de Diputados, que es peor de toda autoridad, disuelve prácticamente la autoridad en la Cámara de Diputados. Nunca lo vi, ¿eh? Nunca lo vi. Nunca pasó que a una Presidenta de la Cámara de la Cámara, Presidenta, Presidenta de la Cámara de Diputados, no lo reelijan. Con la respuesta que está bajo presión de quién, bajo el látigo de Cristina, para apartarse de la ley. Es decir, la verdad es que esto, la verdad que la coalición cívica ahí actuó correctamente, porque además votar ocho universidades más en el medio de esto era un desastre. Entonces, no pudo ni siquiera tener una autoridad legítima. Entonces, la Corte tiene que permanecer en calma, van a tener que resolverlo después, una vergüenza, ya hay fallos, hay jueces kirchneristas dispuestos a hacer cualquier cosa, pero todo se va a recausar. Entonces, este es un periodo de mucha oscuridad. Claro, pero hoy estamos ante un momento de parálisis del Congreso por decisión de Cristina Kirchner. Obvio, pero va a chocar porque cuando yo dije que en la Argentina chocamos en diciembre es que chocamos institucionalmente. Se chocó institucionalmente. Pero bueno, ¿pero quién es la que choca institucionalmente? ¿Quién es la que atropella? ¿Quién es la autora del delito de sedición? Tiene un nombre y un apellido de la vicepresidenta. ¿Cuánto más va a atropellar? No le queda resto. Es como una mujer con una pistolita con poca púlbora. Pero que yo dije hace un año que tiene inmensa capacidad, daño lo tiene. Ha chocado todas las instituciones, pero todas. Y va a seguir chocando porque ya es un autito chocador. ¿Está claro? Es decir, cuando uno pierde así... Por eso a mí me gustaría que mañana la sociedad esté tranquila porque ellos generan miedo y lo opuesto al miedo es la paz. Los jueces tampoco tienen... Yo creo que no tienen miedo, tienen que cumplir con su deber porque hay muchos abogados, muchos secretarios, mucha gente que estuvo en la justicia que quiere ver que la justicia es posible. lo digo yo porque veo las investigaciones y después quedarse tranquilos y ella va a ser condenada. No todo es inmediato. Esta sociedad quiere... Muchos quieren inmediatamente. La verdad es que yo no me puedo quejar porque a mí lo único que hacen es agradecerme. Pero a la juventud también le digo miren la paciencia que tuvimos. 14 años. Entonces, también a la juventud decirle sin paciencia no hay una nueva argentina, no rompiendo toda una nueva argentina porque veo jóvenes de 16, de 17, los padres le tienen que hablar. Claro, hay generaciones que no saben de nuestra lucha pero sin perseverancia, sin fortaleza y entonces decir que Arruda ha sido muy dura. Claro, tuve que gritar porque todo el mundo callaba. Tuve que hacer estas denuncias y decir que Arruda está loca porque nadie quería ver. Pero ahora que lo ven todos, ya está en manos de la justicia y estamos. A ver, es una nación que está en la oscuridad. De eso no tengo dudas. Hasta yo tengo la sensación de oscuridad. Yo hay días que veo un poco de luz y hay otros días que veo oscuridad. Ahora, el otro día por ejemplo con Serrán Quiró vi una luz porque por lo menos vi una persona decente. De repente a lo mejor mañana veamos otra luz. no creen que todo va a ser mágico. Ahora, yo espero milagros mensuales. ¿No? Ahora, por lo que la escuché recién cuando hablaba de Juntos por el Cambio, ¿usted cree que debería salir un candidato a presidente que no sea ninguno de los que está hoy nombrándose? No sé lo que va a pasar. No, no, lo que a usted le parecería conveniente. No, mire, yo voy a hacer una respuesta personal. Yo tengo un cariño y respeto por todos. Ahora, no me siento representada por ningún candidato a presidente hoy. Y creo que esto le pasa a gran parte de la sociedad que no nos quiere votar. Si no está claro el contrato moral, acá hay salida con contrato moral, hay salida con contrato institucional. Si acá no hay de veras una voluntad y yo estoy votando al que es más duro al que es menos duro si acá hay un proyecto de Nación. Personalmente no puedo involucrar a la coalición cívica. Yo como argentino no me siento representada. Por lo menos en los valores que nosotros llevamos adelante, pero por nadie, menos todavía por mi ley, menos. Porque está una sangría de las clases pobres, terribles. Pero yo no me siento representada. Pero mi ley está creciendo en algunos sectores altos pero también en sectores bajos, jóvenes. A mí no me preocupa dónde crece, a mí lo que me preocupa es la falta de conciencia. Porque también podemos ser un país inviable. porque también en un país de anarcocapitalismo nos pueden tomar los chinos, los rusos, el narcotráfico si todo es legal, el tráfico de niños. Si para mi ley todo es legal, nos pueden robar los hijos, está todo permitido, la droga está permitida. Donde está todo permitido ya no hay nación porque no hay valores en común. Ahora, que tiene que haber una autocrítica, a mí no me preocupa que yo creo en la política porque sin política no hay democracia, sin parlamentarismo. Miren los chinos que ni siquiera pueden reaccionar ante medidas extremas de cierre de la sociedad porque hay represión. miren Irán donde se matan a las mujeres solo por tener desacomodado el barbijo. Acá hay una erosión una erosión profunda de aquellos que no ejercen una función democrática. Y me parece que voy a esperar ¿Le puedo hablar al pueblo de la nación? Sí, como no, pero creo que usted está esperando un candidato distinto junto por acá. Yo estoy esperando una luz que ilumine una Argentina distinta pero como proyecto de nación para los próximos cien años y hoy no lo veo. Y quiero salvar mi conciencia cuando vaya a votar y hoy te diría que si fuera a votar no estaría a salvo mi conciencia. Y se los digo de todo corazón con todo el amor que les tengo pero estoy trabajando para eso. Para que podamos ir a votar lo de Fernández. Ir a votar y querer votar. Yo ya no quisiera votar lo menos malo. De corazón me gustaría votar algo de la integridad moral, de la competencia y de una empatía muy profunda con una Argentina tan abusada. Yo te diría en sus clases medias terriblemente abusada. con impuestos, con maltrato. En sus clases pobres que quieren ser de clase media también. Y a veces también en sus clases altas o tradicionales porque acá parece que portar apellido ya es ser una mala persona. Pero entonces ¿qué pasa? ¿San Martín era una mala persona? ¿Sarmiento de Perito Moreno una mala persona? Cuando tratan tan mal a gente tradicional yo me pongo loca porque fueron los que fundaron la nación. Y la verdad es que sí busco Dios nos tiene que hacer el milagro. Dios nos tiene que hacer porque se me está acabando la vida. Se me está acabando la vida aunque sea y quisiera ver una nueva generación que lo veo en los grupos técnicos de Juntos por el Cambio que hay gente tan valiosa. La verdad es que me gustaría que ellos gobiernen mucho más que los de arriba porque pero bueno la luz se va a hacer quizás después de Semana Santa y quizás no sean los candidatos de hoy. ¿Quién sabe? Si queremos votar la salida y no el conflicto Muchas gracias Edita. Un beso grande a toda la Argentina y quisiera decirle al pueblo de la nación que esté tranquilo que no sienta miedo que hay una luz de justicia y que hay que acatarla. Que va a estar mañana. Que va a estar mañana. Gracias Edita. Una pausa y después voy a hablar.